salió de adentro salió literalmente de adentro Bildosa se manda Pirueta tira con tablero lo que hizo el joven Maravilla de pie señores para aplaudir a Bildosa casi desde el piso tomó el balón para ese lanzamiento y el doble de Quilmes también derechito a las 10 de la semana